A la derecha vamos a estirar un poquito, ¿no? De cargurro. No, no hay que ser la madre. Está practicado primero en hacerlo lento. Cuando los Ronis en Chicago estuvieron en los escenarios después de la operación de Mick Jagger, la legendaria banda se presentó en Chicago ante una multitud que disfrutó de sus éxitos, obviamente. ¿Es un suéter o una campera de cuero? Tres meses ya pasaron desde que Mick Jagger... Y él también estuvo sacando el pasito de Ron. Ahora lo vamos a ver. Bueno, Mick Jagger había tenido que reprogramar su gira por los Estados Unidos y Canadá. Ahí empieza a darle velocidad, Gui, ahí, 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 ahí vamos a estar. Cuidado de la clavícula, por favor, eh. Cuidado, Gui, no te arropas, eh. Hermano. Sí, escúchame, eh. Street Fighting Man Follow World. Let's spend the night together for the primeros. Let's share our bank account. Come on, well, let's share it. No, come on. All right, all right. No quería compartir todo. Torchay. Sus majestades satánicas retomaron en Chicago su no-filter tour ante una multitud en el Soldier Hill. Muy bien. Raro verlo a Keith sin su pañuelo, ¿no? Parece que... parece el frente amplio. Es verdad. Se lo olvidó. Ahí lo tiene, se lo dejó en el bolsillo. Ojalá que vengan, negrito. Ojalá que sean eternos. Bueno, es... Pero no peamos imposible. Sean eternos los Ones. Que supimos conseguir. Ya están siendo eternos. Pero esperamos que vengan. ¿Eh? Y si está 450 en la travecina, no quiero creerlo. Imaginás. 450 el común, 540 el premium. Premium, maestro, premium. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.